Echon bírdalo Brahmoputtor kajor echon bírdalo Bírdalo kajor chulíase goráko Jikuru muhutuat Brahmoputtor utuahe nipopare a bírdalo Sorkar ur kánkhaar ur ná Sinti to gámovákhti Ekot ti to hoi gámovákhti e bírdalo y bhangaar káma arombo kudu Bírdalo y sthamantor kura hava anthai Dhe, bírdalo y sthamantor kuduat Pajánok harat arombo yi ché gara kuduat Ia sao Brahmoputtor utuahe kenoe koi maatik hohai is Brahmoputtor utuahe nishe e khakotiyase e bírdalo yekhon Jikuru muhutuat gara kuduat i a bírdalo yekhon koha hava báy Este es un granos de las personas que están en la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.